El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de entrega de los undécimos Premios Progreso, galardones otorgados por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, con el fin de reconocer los proyectos impulsados por gobiernos locales en distintos ámbitos para favorecer el desarrollo económico, sociocultural, medioambiental o en materia de igualdad. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha sido el encargado de presidir el acto junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, el director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Fernández, el presidente de la FAM y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la presidenta de FUDEPA, María del Mar Serrano. Y además con estos premios no solo se reconoce esa labor del municipalismo, importantísima, fundamental para nuestra democracia, sino que además se crea un banco de buenas prácticas, de buenas ideas, de buenas iniciativas, que es válido para todos los ayuntamientos de Andalucía, bueno, y por extensión para toda la administración local de España. Desde diciembre, Grena y Abona se ha llevado un nuevo premio para el reciclaje, por lo tanto es compartido para toda la ciudadanía, y lo que queremos es decirles que este es el premio de todo el municipio, de aquellas asociaciones y colectivos que han estado reciclando durante todo este tiempo a los trabajadores, a ser muy gran, a todo el personal del Ayuntamiento de Grena y Abona, porque ha impulsado cada una de estas iniciativas para que Grena y Abona sea, o en este caso merecido, reconocimiento de lo que se le ha otorgado y que haya obtenido un premio a nivel nacional. Es el segundo que se ha conseguido este año, primero fue la Pajarita Azul y en este caso el Premio Progreso de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía. Son 21 los que han participado, en este caso los que han obtenido premios porque han participado más de 109 proyectos y desde aquí lo que quiero es agradecer, agradecer el trabajo que se está realizando por parte de ser muy gran, agradecer la implicación, sobre todo los más pequeños de los colegios, donde cada año tenemos y se obtiene más reciclaje y por supuesto este es un premio de toda Brena y Abona.